¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cuatro defensas Y Gilberto Silva por delante Y está Maldonado, Maldonado de profundidad de nuevo para Figueroa Figueroa atrás Ahí aparece también Matí Gol Matías Fernández con la pelota, retrasando otra vez para Maldonado Un poco de enlace y arriba está jugando con Jiménez y Suazo, es decir, su equipo Ahí está Suazo, buscando el gol, me imagino Ahí está con el 7 Ronaldinho Gaucho Marca los pasos Ahí está el jugador del FC Barcelona debajo de palos, Claudio Bravo Ronaldinho con ventilación máxima Ronaldinho, Claudio, Claudio, Ronaldinho, Ronaldinho ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! De Brasil ¡Gol de Ronaldinho! Las que pueden aprovechar la zona de media puntas La terna que tenga ahí en este caso Brasil Que puede ser Robinho, Kaká, Ronaldinho Para Fred, mal control, pero mejor rectificación Aunque ha perdido, ha habido falta quizá Aquí no pita nada, la pelota de nuevo, un profundidad para Suazo Suazo que se va por la banda, el mano a mano ahora con Lúcio Suazo de nuevo para el centro, para Matigol Y ataconazo para Suazo Suazo dentro del área, la puede armar con la pierna izquierda Le va a pegar Suazo ¡Fuera! ¡Qué jugada! La regata ha sido buena, ha perdido por la izquierda Y se ha perdido ángulo de tiro Ese regata ¡Qué pena! ¡Qué jugadón de Chile! ¡Qué ataconazo de Matigol! Y ahí la jugada de Suazo Yo creo que no se lo esperaba Yo creo que Suazo no se esperaba ese recurso Ahí está la pelota a la parte izquierda para Mar González Tiene espacio, tiene campo ahí ante Dani Alves Tocó para Matigol Matigol en el mano a mano Ante Lano, tiene que retrasar la pelota Toca de nuevo para Sangüesa Sangüesa para Matigol Presionado ahora también por Kaká Tiene que sacar la pelota a Chile a la parte derecha Viene a presionar también Juan Ante Figueroa Figueroa evita que salga Y se paga un poco más Que marca un poco de diferencia Ahí está Dani Alves La quiere poner con pierna derecha Que bien cortita Y van a Kaká Gol, 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 gol. el hacer daño, el por lo menos tirar a puerta, el ver cómo es Julio César el ver en qué momento se encuentra porque la toca bien y sobre todo intenta jugarla intenta salir con pelota controlada pero al final no tiene la fuerza necesaria, la calidad de arriba para poder hacer daño. No tiene velocidad para... Consiguió hacerlo para Jiménez, Jiménez mete el pase de izquierda la apertura para Marcon Fallet viene a ofrecerse también Figueroa, en corto Marcon Fallet para Matigol, Matigol para Sozzo tiene que replegar perfecto Lucio fuera qué buena, qué buena no era fuera de juego qué buen pase de Matigol Matigol está jugando bastante bien ha hecho ya el taconazo de antes a la izquierda para las Fuentes Fuentes, tocando para Matigol Matigol que se va bien ahora aunque le debiera atacar perfectamente Dani Alves le quitó la pelota, tocó bien para Fred, Fred para Dani Alves ahí está la tarántula, diagonal, cobaja en el Sevilla se dejó la pelota, la arrastran entre varios el alcance de ciudad el Sevilla todo el mundo es distinto si tú hacía eso cuando jugabas porque eso sí, claro que actualmente lo hace Ronaldinho Gaucho con la pierna derecha va a intentar superar la barrera de la selección chirena muy cerquita de la frontal pero dentro del área ahí está bajo palos Claudio Bravo que ha tenido una intervención muy buena Ronaldinho gol, 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 gol gol gol, 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 gol de Ronaldinho en Gotebol intenta Ronaldinho lo engaña totalmente porque tira el balón conduce el balón ahí se quería marchar y lo consiguió Figueroa Figueroa tocó para Valdivia Yabón quiebra de Valdivia hacia adentro, hacia la derecha Otra vez, ahora sale por fuera Le está haciendo el lío, pisa la pelota ¿Por qué no han puesto a Valdivia desde el principio? Le estaba tocado, yo decía antes que no, porque yo Maldonado Mete arriba, buscando también Falta Ahora puede ser peligroso Para Brasil, porque ya Estás con 3 a 0, estás cabreado Encima los chilenos están cabreados ese 3 a 0 Está que le da a Cacaya y a Ronaldinho ¡Ojo al córner! Bajaba a Ronaldinho, abajo, gol, gol, gol ¡Gol De Juan! Con Chino Valentín en el aspecto Que incluso en esta segunda parte estamos viendo Como los cambios que ha hecho Ha salido Navia, el número 9 Que está junto con Suazo arriba Y Valdivia para estar Valdivia para estar junto con Figueroa para Maldonado, Maldonado a la izquierda Tocando otra vez para Valdivia Valdivia tira el amaguito, va a salvar Llegó antes Mar González, ahí está el mano a mano Valdivia viene para adentro, va a recuperar bien ahora Sangüesa, Sangüesa Para Valdivia, Valdivia aguanta bien la bola, falta Me está gustando la participación de Robinho De Ronaldinho, de Cacá Eso que nosotros brasileños pedíamos a esos jugadores Maldonado para Sangüesa Sangüesa a la parte izquierda, ahí se viene a apoyar Valdivia Valdivia que tiene campo, le desdobla también Mar González Valdivia en el mano a mano con Mineiro Tocando al centro para Jiménez Contra, se quiere marchar Ahí está tocando de nuevo para... Que se diera la vuelta, ha habido falta sobre Valdivia Ha sido Daniel que estaba del otro lado Maldonado con coletas, es complicadísimo reconocer a los chilenos No deja, la verdad que Alves, Alves cada vez El balón parece que prende en el césped Y los jugadores tienen problemas Ahora mismo Robinho, intentar hacer la bicicleta Cuando dices que prende, que se engancha, ¿no? Sí, se engancha, no, 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 no rueda bien Ojo, otra vez Valdivia se ha hecho daño en la rodilla derecha Se ha hecho daño el medio campista Se queja El media punta que le hubiera venido muy bien a la selección A principio de partido, pero claro, estaba tocado Y por eso le han reservado para la segunda parte Ahí para el noruego La pelota es para Maldonado Mete arriba, tocando para Valdivia Valdivia se va a dar la vuelta, ya encara A Gilberto Silvio, 1-2, falta Está más en el suelo Valdivia Sí, pero... Él no quiere El único jugador que lo intenta Gilberto Al final se hace con el cuero, ahora Valdivia Valdivia sale a la contra, le acompaña también a la izquierda Suazo Ahí se va Valdivia, se va de Valnernoble Sale también Mineiro Mineiro le tiró abajo a la patadita Tocó balón Sacará Chile Cuidado que... Espérate que ha salido Lo de siempre Lo de siempre Un admirador de Ronaldinho Que se ha puesto delante y le ha hecho Una alabanza Ha terminado con el partido porque... Sí, ha terminado ya Se están cambiando las camisetas Vaya forma de terminar un partido Para evitar males mayores Lo han obligado El público ha decretado el final ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video.